Hace 80 años nació en Buga, concebida por doña Cecilia Payán como una iniciativa familiar para atender las necesidades de quienes tenían la tradición de regalar dulces a sus vecinos en el mes de diciembre. De la paila de bronce del mecedor se ha pasado nuevas tecnologías que permiten desarrollar una mayor producción y alta calidad. El secretico de doña Cecilia Payán continúa vigente en el majar blanco bugueño. Es un secreto que llevamos guardando por 80 años y el secreto lo conoce todo el mundo y es no perder la mira de la calidad. Ella genera 80 empleos directos, además los productos son envasados en empaques típicos colombianos como la totuma o mate y en cajillas de madera. Es recogido por familias que sustentan su ingreso en la recolección y cuidado del totumo, de los árboles de totumo, ellos deben cuidar de que el totumo no sea rayado por las ramas porque pierde presentación. Esta empresa sin ningún temor incursionó en los mercados internacionales logrando gran posicionamiento en Estados Unidos, Europa y Sudamérica. La empresa viene preparándose desde hace unos 5 o 6 años fuertemente en el ingreso al mercado internacional. No es fácil para una pyme hacer inversiones que le permitan entrar al mercado internacional. Y más en Colombia nosotros tenemos varias limitaciones. Una es la parte de que Colombia no es un país libre de actosa. La Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias, ACOPI, destacará mañana a esta empresa como pyme exportadora. Por conservar esta rica tradición del majar blanco y por la preocupación de sacar nuevos productos al mercado internacional, buena es a Vallecaucano.